¡Ahí fue! ¡Ahí fue! ¡Ahí fue! Y ha sentido el amor mío, hace falta el calor, que envíe nuestro rey, como acusó Patrín, Dios manda, que anunció el cantar de los ángelos mío, y a las flores, ven, son por vivir. Ya no se odia el cantar de los pájaros mío, y a las flores, ven, son por vivir. Música 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 Música